Por segundo año consecutivo la ceremonia oficial que se lleva a cabo en el campo Marte para conmemorar a la bandera presentó un accidente, en esta ocasión fue colocada al revés, causando una avalancha de memes y críticas entre los internautas mexicanos. En el día de la bandera, el símbolo patrio de México fue izado del revés en el acto oficial encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, lo que desató que usuarios de redes sociales publicaran decenas de memes sobre el incidente. No importa si está del revés o del derecho, hacia atrás o hacia adelante, la bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad y de pertenencia, de orgullo de ser mexicanos, advirtió Peña Nieto durante su discurso cuando ésta ya había sido retirada por los militares. Sin embargo, las palabras del presidente no pudieron evitar la crítica de los mexicanos a través de las redes sociales. La mayoría de los comentarios se dan con toques de humor haciendo referencia a que el error es una alegoría de una crisis política en el país. Este es el segundo año consecutivo en que el acto oficial para conmemorar a este importante símbolo patrio presenta incidentes. El año pasado, la bandera se atoró con un mecanismo y se rasgó cuando era izada. Sin embargo, en aquella ocasión el evento continuó con una serie de discursos. El hasta día de la bandera se colocó en primer tendencia a nivel nacional debido a estas críticas y los simpáticos memes que no se hicieron esperar. El año pasado, la bandera se levantó con un mecanismo y se ponduó con una serie de discursos.